Vaya, y después de haber almorzado, cuando uno viene a realizar las compras al mercado, siempre nos recomiendan venir con la pancita llena. ¿Sabes por qué? Para no comprar cosas que no necesitan. Y hagan su lista y vénganse preparados con su bolsita, porque es en donde vamos a cargar el producto. Así que sigan. Ya estamos listos para hacer compras. Vámonos. Bueno, aquí ya vamos en busca de nuestro producto. Mira, yo ya saqué mi lista de lo que vamos a comprar. Lo que dije es de lo que yo necesito, ¿verdad? Ajá. También, después. Y yo no he hecho lista, pero voy a comprar. ¿Se van a ganar? Como siempre, como siempre. Ajá. Como siempre. A la buena de Dios. Ajá. Ok, perfecto. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Un provecho. Hola. Entonces, ¿para qué? Para que vean, yo sí quiero zanahorias. Buenas. Buenas. ¿Cómo están las zanahorias? Va, regálenme un dólar, por favor. Y esa bonita. Cuatro zanahorias, por un dólar, señor. En el mercado central. Va, se bolseando. Y miren las zanahorias que tenemos. Chulada de zanahorias. Sí, grandotas. Grandotas. Muchas gracias. ¿Vale? Gracias. Ya hicimos la primera compra, ¿verdad? Yo comando mi lista, así como uno de los programas, ¿verdad? Ya encontramos la primera pista. Vamos a borrar lo que acabo de comprar. ¿Y hasta el lapicero trae? Yo sí, miren, hay que venir preparado. Ajá. Déjame ver. Estamos viendo, ¿verdad? Aquí quiero, quiero, quiero tomate. Buenas tardes. Buenas tardes. Tomates quiero, ¿cómo están los tomates? Los tomates los tomates los tomates los tomates los tomates los tomates, ¿cuánto querías? ¿el dólar? Sí, un dólar, un dólar. El dólar de este le salen ocho. Ocho por el dólar. Ocho por el dólar. Regálame un dólar, por favor. Por favor. Y los precios que están ahorita, estos más grandecitos, ¿cómo están? Estos más grandecitos le tengo de cinco a las cinco manos. Ok, perfecto. Y le puedo poner por el dólar cinco, ¿verdad? Ajá, sí, correcto. Llevándole el mismo precio a las cinco manos. Sí, pero a este le puedo dar seis. Sí, si quieres. Ok, perfecto. ¿De este sí? Seis. Muy bien. Este que le tengo ocho y tengo este más pequeño. O sea, que a este le pueden dar doce por el dólar. Ok, perfecto. ¿Ves? ¿Usted quiere el de ocho? Sí, yo quiero el de ocho. Claro. Por favor. Este es el de ensalada, ¿verdad? Seis. Este es para ensalada. Ajá. Para ensalada, para chirimol. Tres seis. Para elevar uno a uno a uno. Gracias. Este, pero tenemos las opciones, vea. Que si el que no quiere para chirimol de este, usted lo puede poner despacio. Que a este no es cómodo. De este le sale a tres o cinco manos. Muy bien. Sí. Bueno, hay gente que lo ocupa para negocios. Para el coste. Para el coste más que todo. Se podría ocupar eso, pero como ya va con más. Sí, aquí los servicios, o sea, la mayoría de gente que hay coste es de este coste. Correcto. Hay variedad. Hay variedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuánto le viene a otro? Sí, cuatro. Bueno, seguimos avanzando y yo sigo eliminando el producto que voy a comprar. Ajá. Bueno. Como lo que queremos hacer es comprar en diversos lugares, no solo en un lugar. Es que estamos haciendo esto, poco. Ajá. Avanzamos y así ayudamos también a los demás vendedores. Sí, así es. Sí, porque pudimos haber comprado todo en un solo lugar. Sí, ahí había, pero vamos a aprovechar. Vamos a ver aquí cómo están los chiles. Buenas. 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 Muchas gracias. Fíjate que no puse en mi lista el bote, pero porque no pensaba, pero si para una sopa, si no pensaba que me iba a dar una sopa, ya comí, pero pensando en que voy a comprar pollo también, entonces para una sopa vamos a comprar, entonces ahorita vamos a buscar. Exactamente. Mira la fruta no has puesto ahí. No, es que es la fruta de yodo, esa me la devoro ya preparada. Usted es mi guía turista. Yo son los poras y te llevas uno. Bonde lo arrastro... Un poras. Tiempo. Tiempo. Tiempo de nacer... Tiempo de... Tiempo. Rekáleme... Tiempo. Tiempo de nacer. Tiempo. Tiempo de nacer... Tiempo. Tiempo. Veo las gracias, a ver si como están. Gracias. Gracias. Vale, estoy muy saludable. Buenas tardes. Buenas. Cebolla, como tiene la cebolla? ¿Cuánto tiene? Un dólar. Pero vas a llevar morada o blanco? No, de la blanca. Cebolla de la blanca. Buenas. ¿La fresa cómo está? Una libra. Una libra. Una libra de fresa. ¿La uva cómo está? Esta dos y esta tres. De esta es la que compramos. Me regalan una libra de esa también. Manzana. Ajá. Manzana. De tres. Todos los embatejados son dólares. De cuatro. De tres. Estos son dólares. Seguís Carnot. No hay niña. Nueve. No hay niña niña. Ha leto o como está llegada en el restaurante. Quiero制ar una tox Нет, el모. No hay niña niña. No hay niña niña niña. Niña niña, niña 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 No hay niña 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué más? ¡Un dólar! ¡Suscríbete! 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 ¿Pregunta si no tiene ese melocotón? No sé, vamos a ver Esa es leche condensada Y una evaporada ¿Qué cuesta la leche condensada? ¡Suscríbete! ¿De cuál lleva? Yo de esta ¿Cuántas? Una Una de esa condensada ¿Evaporada? Solo de esa Deme esa Ya, al menos en avance Dos libros regaleme ¿Dos libros? Sí, por favor A $1 ¿De seda o no? Mirad el... ¿Es el tinto? No, dame el tinto Porque el seda El seda Ella me enseñó Que no me da No me da color A la sopa Ajá Ajá Ah, sí, ese sí Ajá Y entonces querés que se vea rojito Que se vea rojito ¡Vaya, porfa! ¿Qué pasó? ¿Está echando ya? Pues sí Ya casi Para no comprar dólares Ya casi ¿Solamente? Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás No No Miren, estos son muy buenos ¿Cómo quieren los platos? Todos los de a cuatro por dos Y estos dos ¿Cuáles son de a cuatro? Todos los de a cuatro Todos los de a cuatro Y acá hay los pequeños ¡Qué bueno, mamá! Quiero... Un dólar de estos Y regalame un dólar Así medio amarillona Así Así ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes comprarlo? Sí ¿Está bien? ¿Y los huevos? ¿Cómo los tienen? ¿Y los huevos? Los huevos Están pagados 4.85 4 kilos ¿No? ¿Es más grande? Sí Un cartón de 4.85 ¿No? 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 1 2 3 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias todos los días! ¡Eso! ¡Pero consúmame, dígame! ¡No me lo vendas! ¡De todo! Hay aquí el camarón, ruta ¡Gracias! 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 Bueno, bueno niños, terminamos las compras. ¡Qué cansada! ¡Vengo! Sí, de no hacer nada, no tomar el teléfono, ¿verdad? Ah, va. No, no hago nada entonces. Me voy a dormir pues. ¿No fue bien, va? No, fue bien. La verdad que sí, están algunos precios un poquito elevados, por así decirlo, ¿verdad? Pero, bueno, lo que sucede es que también yo no, ya tenía rato de no venir hasta el mercado central, sino que me quedaba en lugares así más cercanos, ¿verdad? Y obviamente, ya sabía de que ahí me lo dan más caro. Pero aún así, la gente, y esto es algo de lo que la mayoría compran, y no me van a dejar mentir, que en el mercado central, donde hay más ventas, o sea, donde hay más productos, generalmente a uno siempre le dan una regalía, por así decirlo. El vendaje. El famoso vendaje. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos los salvadoreños, ¿verdad? De hecho, hay personas extranjeras que viven en nuestro país, que a eso le agradecen, porque uno va con cierta cantidad, y ellos pues prefieren compartirlo, que perderlo, ¿verdad? Y así nos pasó, porque hoy igual nos dieron en varios lugares, nos dieron un vendaje, ¿verdad? Solo los huevos sí, no me pudieron dar más, ¿verdad? Porque ya vienen cabales. No abuse, hijo, te dijeron. Ya vienen cabales. Ajá. No, porque si tuviera un segundo piso, ese cartón, viniera con 64. Sí, entonces, es bonita la experiencia, porque, bueno, no está lleno, venimos pasado el mediodía nosotros, pero, venimos pasado el mediodía, o sea, lo ideal es venirse en horas frescas, o bien por la mañana, o, ya, cuando el sol está, más bajo, pues, ya de eso, de las 3 y media, en adelante, verdad, es lo mejor para venir a comprar, aunque, en algunos mercados, cierran a las 4, las puertas. Ajá. Hoy no sé, antes así era, hoy no sé, pero, eh, pues, si no es así, si no se puede ingresar al mercado, a los alrededores, también hay. Sí. Bastantes productos, de hecho, ahí fue donde compramos, lo que tanto me encanta a mí, verdad. Los cangrejos. Los cangrejos. Comida de cangrejos. Sí, entonces, eh, bueno, los invitamos para que, hagan sus compras, eh, en un ambiente seguro, nosotros andábamos ahí. Eso te iba a mencionar yo, que nos encontramos bastante seguridad. Sí, eh, higiénico. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Gracias. Pero cayó en una bolsa. Me, y lo peor que es el mío, niña. Ah, pero si es contra agua. No, pues sí, por ahí no hay agua. Ah, el agua está por aquí. No, qué chéle. Bueno, lo importante es que, todavía sigue grabando. Y mientras siga grabando, hay esperanza. Bueno, ahí le va a tocar a ella, porque ya acabamos de comprarle uno a ella. Para, no sabía yo que me iba a durar tan poquito el maíz. Jajajaja. Ahí te lo voy a devolver. ¡Ay! Niño, el chucho. El chucho, el maestro. El carro. Jajajaja. Ajajaja. Ajajaja. Ay, pues sí. Así que, pues, queríamos llevarle este tipo de contenido a ustedes, porque, pues sí, hay que saber cómo está el ambiente, los mercados municipales, los precios, y esperamos pues les sea de mucha ayuda, el saber con cuánto pueden ir ustedes a hacerse, las compras para la quincena, para una semana. ¿Verdad muchachos? Sí, así es. Y de hecho, en lo que yo llevo, no me va a durar semana y media, porque, pues sí. Nos vemos, será hasta una próxima aventura, en nuestro canal Carly Vlog. No olviden suscribirse, y activar las notificaciones, para no perderse ninguno de nuestros videos. y nos vamos a ver, en una próxima, ya lo dijimos, ¿verdad? Ah. Eso, que nos vamos a ver en la próxima aventura. Chao. 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 Chao.